Este es el Cordero, un programa dedicado a una realidad central en nuestra fe, la Sagrada Eucaristía, con la conducción del Padre Leandro Barabale. Este es el Cordero. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mis queridos amigos y oyentes de Radio 3, por la gracia de Dios, nuevamente nos encontramos, como todas las semanas, en Este es el Cordero, un espacio para meditar sobre la importancia de Cristo en la Eucaristía. Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros, está presente en el Santísimo Sacramento y desde allí nos espera y nos ama para transformar nuestras vidas y llevarnos a la vida eterna en el cielo. Hemos meditado últimamente sobre algunos santos, hay muchos más, sin duda, pero nos hemos detenido en algunos pocos para, de su mano, mirar y contemplar el misterio tan grande de la Eucaristía. Ahora, vamos a volver a centrarse en el Santísimo Sacramento. En este caso, vamos a meditar en algunos números del Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual nos enseña los distintos nombres con los cuales la Iglesia se refiere a este Santísimo Sacramento. En primer lugar, como introducción, vamos a leer la primera frase del número 1328. Dice el Catecismo, La riqueza inagotable de este Sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Por eso, mis queridos hermanos, antes de ir meditando en cada uno de estos nombres, aunque sea brevemente, vamos a considerar esta frase. La riqueza inagotable de este Sacramento, el Sacramento del Altar, el Sacramento de la Eucaristía, es tan grande, es un don tan inapreciable, tan inmenso, tan infinito. Por eso, dice el Catecismo, riqueza inagotable. Por eso, no hay un nombre solo con el cual podamos referirlo, sino que la Iglesia nos enseña muchos. Y es bueno que meditemos estos nombres para ir descubriendo la gran e inmensa riqueza que tiene este Sacramento. Por eso, antes de ir a los nombres, asombrémonos. Entonces, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, decía el asombro eucarístico. Ojalá que nunca se nos escape, que nunca se nos pierda, que nunca desaparezca de nuestro corazón y de nuestra fe el asombro por el Sacramento de la Eucaristía. Por ese regalo tan grande, esta riqueza inagotable, que podamos, cada vez que vamos a misa, cada vez que vamos al Santísimo Sacramento, porque este es el fin del programa, de este programa nuestro, este es el Cordero, poder crecer en la fe y vivir nuestra fe en la Eucaristía. Por eso, cada vez que vayamos a misa y a la adoración, a la visita en una iglesia de Jesús sacramentado, poder ir descubriendo cada vez más y cada vez mejor la riqueza del amor del Señor. La riqueza grandísima que encierra la puerta de un sagrario. Por eso, mis queridos hermanos, como introducción nomás y para ir preparando nuestros corazones a la meditación de los distintos nombres, nos vamos a una pausa musical pensando justamente en esto. Que una hostia consagrada, que ese poquito de vino, entre comillas, después de la consagración, ya no son tales, sino que encierran, como dice el concilio, todo el bien de la iglesia, porque ahí está Cristo mismo. Enseguida volvemos. Como en Jesús yo creo firmemente, que por mi mente estás en el altar, que dos tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar. Un alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la santa comunión. Jesús, Jesús, que eres mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. Prepara tú mi pobre corazón. Por ese malo y celestial comida, gozo y salud de quien te come bien. Ven, ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida, desciende a mí hasta mi pecho, ven. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¡Gracias por ver el video! Eres mi Dios, apelo a tu bondad Espero en ti, piadoso Jesús mío Oigo tu voz que dice ven a mí Porque eres fiel, por eso en ti confío Todo, Señor, espero lo de ti Todo, Señor, espero lo de ti Como en Jesús, pastor fino y amante Mi corazón se abraza en santo ardor Si te olvidé, te juro que constante He de vivir tan solo de tu amor He de vivir tan solo de tu amor Amén 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 Este es el cordero. Este es el cordero. Con el prefacio, después de que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias, dice el sacerdote. Demos gracias al Señor nuestro Dios y el pueblo responde, es justo y necesario. Y comienza a agradecer y alabar. Justamente esta palabra de Eucaristía es acción de gracias, agradecer a Dios, pero también es alabarlo, es proclamar la grandeza de sus obras. El Catecismo continúa diciendo sobre todo la grandeza de las obras de Dios, que son la creación, la redención y la santificación. Todo es obra de Dios, pero estas tres, creación, redención y santificación, son las obras más grandes. Son las obras en las cuales la Santísima Trinidad ha mostrado su amor y su misericordia de un modo muy especial por nosotros. Por amor nos ha creado, por un amor más grande nos ha redimido y quiere santificarnos, hacernos semejantes a Cristo, para que estemos con Él eternamente en el cielo. Por eso en la Eucaristía junto con Cristo, con Jesucristo, con toda la Iglesia, nosotros le damos gracias a Dios por esto y lo alabamos. Proclamamos que Dios es grande y que merece ser agradecido y alabado. Eucaristía, acción de gracias. También el Catecismo nos enseña que este sacramento se llama Banquete del Señor. Justamente en la Santa Misa, en la Eucaristía, se trata de la misma cena que el Señor celebró con sus discípulos la Víspera de la Pasión. Y también se anticipa el Banquete de Bodas del Cordero en la Jerusalén Celestial. Cada misa es un mirar hacia atrás a la última cena en la cual Jesús instituyó este sacramento y cualquier sacerdote hace lo mismo que Cristo. Y también mira hacia el futuro, hacia el Banquete de Bodas, hacia el cielo, porque la Eucaristía justamente es una anticipación del cielo. Pero decía San Juan Crisóstomo que al imaginarse o al estar en misa, él se imaginaba al sacerdote entre el cielo y la tierra, podríamos decir, rodado de ángeles. Él decía que la Eucaristía, la misa, es el cielo en la tierra. También los cristianos de los primeros siglos llamaban a la Eucaristía, al sacramento del amor que estamos meditando, fracción del pan. Justamente porque es el rito que Cristo hizo en la última cena, un rito judío que lo hacía el padre o la cabeza de familia. Entonces Jesús como cabeza de la iglesia, como cabeza de esta familia grande, de los hijos de Dios, partió el pan y lo dio a sus discípulos. También con este gesto los discípulos de Maús lo reconocieron después de la resurrección. Cuando les explicó las escrituras y al llegar a su casa lo invitaron, al llegar a Maús lo invitaron a quedarse en su casa. Y el Señor, aunque era un invitado, partió el pan y al ser reconocido por estos discípulos desaparece. También en los primeros cristianos, este gesto designaba a la Asamblea Eucarística. Vamos a la fracción del pan, significaba ir a misa. Con este gesto y con esta frase, fracción del pan, se quiere significar que todos los que comemos de este único pan partido, que es Cristo, entramos en comunión con Él y por eso entre nosotros, formando un solo cuerpo en Él. Otro nombre que le da el Catecismo de la Iglesia a la Eucaristía es Asamblea Eucarística. Porque la Eucaristía es celebrada en la Asamblea de los Fieles, expresión visible de la Iglesia. Justamente es Cristo el que nos hace asamblea, el que nos reúne. En Jesús está la unidad y solo en Él. También otro nombre es Memorial. Memorial de la pasión y resurrección del Señor. En este sentido, cuando se habla de memoria no es un recuerdo de algo que quedó en el pasado, no es una obra de teatro en la cual nosotros de algún modo visualizamos algo parecido a lo que sucedió en el pasado, pero en el pasado queda, sino que justamente en la Eucaristía, en todos los sacramentos, gracias a la acción de Dios en la liturgia, la memoria se hace presente. Se actualiza sobre todo la pasión y resurrección del Señor. Cada misa es una Pascua. Es muerte y resurrección, pasión y resurrección del Señor. Por eso también se llama a la misa santo sacrificio, o el santo sacrificio de la misa, o el sacrificio eucarístico. También sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, porque justamente actualiza, hace actual el único sacrificio de Cristo. Cuando San Pablo dice que Jesucristo se ofreció una vez, es cierto, se ofreció una vez. La misa es esa cruz, ese ofrecimiento de nuevo, actualizado, pero es el mismo sacrificio de Cristo el viernes santo. Es actualizar el sacrificio de Cristo y también es incluir o unir al sacrificio de Cristo la ofrenda de la iglesia. Por eso cuando San Pablo dice lo que falta a la pasión, en la misa nosotros ponemos eso que falta a la pasión. En la pasión a la pasión a la sí misma no le falta nada, solamente le falta nuestra entrega, nuestra donación, nuestro seguimiento de Cristo. Cristo murió por nosotros, pero también quiere que nosotros nos unamos a Él en nuestra entrega. El sacrificio es justamente entregarnos a Dios, sacrificio sin sacrum facere, hacer sagrado, hacer de Dios algo. Cuando hacemos un sacrificio significa que le damos a Dios algo, significando que nos damos nosotros mismos a Dios. Por eso cuando vamos a misa nos sacrificamos, nos ofrecemos con Cristo a Dios. Le ofrecemos nuestras alegrías y tristezas, nuestros trabajos y fatigas, nuestro descanso, todo lo que constituye nuestra vida se lo ofrecemos a Dios, se lo damos a Dios para que Él lo bendiga y para que justamente nuestra vida sea un ir hacia el Padre. También la Eucaristía se llama Santa y Divina Liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más grande, más rica, dice el Catecismo, más densa en la celebración de la Eucaristía. Santa y Divina Liturgia. Por eso también se llama Santísimo Sacramento, es el sacramento de los sacramentos, es el más grande de todos los sacramentos, porque no solamente Dios nos da una gracia a través de la Eucaristía, sino que nos da a su Hijo en la Eucaristía. Por eso una hostia consagrada no es algo, sino es alguien, Jesucristo, nuestro Dios. Por eso es el Santísimo. Se puede decir así, Santísimo, voy al Santísimo. Mucha gente dice, una visita al Santísimo. Está bien, porque es Jesús, el Santísimo, el que está ahí. También, otro nombre que se utiliza para referirnos a este sacramento es comunión, porque justamente mediante el sacramento de la Eucaristía nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Entramos en comunión con Cristo para entrar en comunión con la Iglesia y con todos nuestros hermanos. La común unión es algo muy propio de este sacramento. Tenemos que examinar nuestra conciencia si vivimos en unión con Cristo de verdad, en el corazón, en la mente, en las decisiones, y si eso también nos lleva a unirnos a los demás, a nuestros hermanos, a los más necesitados. La comunión tiene que ser no un acto aislado el domingo solamente, sino toda nuestra vida. La comunión, justamente, pensamos en la comunión de los santos, las cosas santas. Jesús es la primera cosa santa, si se quiere, entre comillas, en la cual nosotros comulgamos o entramos en comunión. Este es el primer sentido de la comunión de los santos. Los compartimos a Jesucristo. Por eso también se llama pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad. Distintos nombres que tienen que ver con el comulgar. Finalmente, con este nombre también se relaciona el de viático. La Eucaristía, cuando es recibida por un cristiano que está ya preparándose para dejar este mundo e ir a la casa del Padre, esa Eucaristía última de la vida se llama viático, porque es el alimento del hombre peregrino. Siempre somos peregrinos, pero justamente cuando estamos por partir, cuando nuestra hora está por llegar, ya estamos acercándonos al final de nuestra carrera y por eso necesitamos también del viático, la comunión. Qué bueno que cuando alguien está enfermo, siempre que uno está enfermo y sobre todo si la enfermedad es grave, llamemos al sacerdote con tiempo, para que pueda confesarse con lucidez, para que pueda recibir a Jesús muchas veces. Qué importante, inclusive la propia experiencia de sacerdote me muestra que es importante para un enfermo, inclusive con el dolor, con la angustia de la muerte, poder recibir a Jesús. Y en boca de alguna persona que tuve que acompañar en el último momento de su vida, estoy en paz. Por la Eucaristía, Jesús nos da la paz a pesar del sufrimiento y del temor a la muerte. Finalmente, un nombre muy común con el cual nos referimos es Santa Misa, porque la palabra, una de las últimas palabras en el idioma original de la misa, que es en latín, es misio, envío. Pero justamente la Santa Misa, la Eucaristía, termina con un envío, porque Dios que se nos entrega a nosotros, se nos entrega también para que nosotros lo compartamos con los demás. Somos enviados a transmitir nuestra fe, nuestro amor, la fe y el amor de Dios a los demás. Mis queridos hermanos, nos vamos a una última pausa musical para volver con un cierre, con una conclusión y, como siempre es de desear, con algún propósito para cambiar nuestra vida en torno a Jesús. Son tu cuerpo y tu sangre, Señor, maravilla y prodigio de amor, alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar. Alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo, para el mundo entero, sacramento divino manjar. Este es el cordero. Este es el cordero. Queridos hermanos, aquí estamos de vuelta, ya para ir concluyendo nuestro encuentro con Este es el Cordero. Al meditar, aunque sea brevemente los distintos nombres que la Iglesia le da al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, pensemos en tres cosas. La Eucaristía es para nosotros motivo de adoración a Dios. El Dios omnipotente y eterno, el Dios cercano, está ahí en la Eucaristía, en cada misa, en cada sagrario, en cada adoración, y por eso nosotros lo adoramos. Le damos gracias y lo alabamos y lo reconocemos como Dios. La adoración es muy importante, adorar a Dios, adorarlo siempre, en la misa y fuera de ella. También, con los nombres de comunión sobre todo, de banquete, al acercarnos a la Eucaristía, pensemos que Dios nos invita a unirnos a Él y a ofrecernos con Cristo, a ofrecer como un nuevo sacrificio, como nuestra parte en el sacrificio de Cristo, toda nuestra vida, uniéndola al Señor para que el Señor la transforme. Como decía San Agustín, que cuando comemos, nosotros asimilamos un alimento, pero cuando comemos la Eucaristía, cuando comulgamos, es Jesús el que nos asimila a Él. Finalmente, este Dios que es adorado, que quiere ser adorado por nosotros, que nos invita a unirnos a Él y a ofrecernos con Cristo, también nos llama a transmitirlo a los demás. Que la Eucaristía que nosotros celebramos, en la cual nosotros participamos, y a la cual adoramos, sea modelo para nuestra vida, de entrega, de donación, de generosidad, de oración, de sacrificio. Mis queridos hermanos, con la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, nos vamos para vivir en la calle, en nuestra casa y en todos los lugares que el Señor nos pone, para vivir en la calle, en nuestra casa, en nuestro hogar y en todos los lugares donde el Señor nos lleve, vivir justamente, que creemos firmemente que Jesús nos ama y que está en la Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ave María Purísima, sin pecado concebido.